portal 8 8 un portal energético muy importante del año conocido como el portal de león se asocia con la alineación de la estrella sirio el sol en leo y la tierra es un fenómeno astrológico muy importante que nos ayuda a conectarnos con nuestros deseos del alma aumentar nuestra prosperidad y abundancia en todas las áreas y los ámbitos de nuestra vida el 8 es un símbolo del infinito lo cual ayuda a manifestar con mayor fuerza e intensidad energética para despertar esa energía interior y decidida de los objetivos que deseamos alcanzar a continuación te daré como sugerencia un ritual que puedes realizar para manifestar tus deseos si te es posible enciende una veladora de color amarillo para darle mucho más poder a tu ritual en una hoja de color blanco con tinta roja vas a escribir ocho deseos aquí te muestro la ilustración para que te des una idea de cómo los puedes escribir enseguida cuando termines de escribir tus deseos vas a decir el siguiente decreto yo tu nombre completo en este portal conecto y abro mi energía a la prosperidad abundancia y el éxito en amor y armonía de todas las cosas acepto que merezco todas las cosas positivas y soy bendecida así sea hecho está gracias 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 dejarás que la veladora se consuma doblarás esa hoja en ocho partes y la guardarás en tu cartera de preferencia te deseo la mejor de las suertes gracias por estar en el baúl esotérico de coraima te invito a suscribirte